Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de más que política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de textulio y compartiéndolo por supuesto con nuestros invitados. Esta noche compone la mesa de debate don Rafael Díaz. Buenas noches, Rafa. Buenas noches. ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien. Don Fernando Toribio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Fernando? Bien. ¿No vamos a tener carnavales por ahora en San Bartolomé? Bien, pero preocupado con el tema del coronavirus. Don Domingo Badera, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien. ¿Han suspendido los carnavales? Yo no soy muy carnavalero, pero tenía que haberlo suspendido antes. ¿Y don Rufino Pérez? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estamos, Rufino? Muy bien. Rufino sí es carnavalero, lo veo triste. No, yo creo que con parto, un domingo, tenía que haberse suspendido mucho antes. No solo los carnavales, muchas cosas. Yo lo voy a transmitir. Esta sesión de Madrid tenía que ser suspendido. Bien, pues vamos a entrar en materia y, por supuesto, ¿qué tema vamos a tocar esta noche? Pues la crisis que ya tenemos ahí, pero ya más entrada. Incluso parece ser que mañana el presidente del gobierno de España y el gobierno, los ministros, van a sacar las medidas que se van a adoptar y que se van a llevar a cabo por la crisis que estamos padeciendo del coronavirus. Empezamos por coronavirus y lo hemos cambiado. Ahora el COVID-19. No sé si hay una versión 20, 21, 22 o 23. Entonces iremos avanzando. Yo la verdad que no sé a qué se debe el cambio de nombre. Yo creo que lo leí, pero creo que fue China el que cambió el nombre de coronavirus por el COVID-19. Porque lo patentó China. Entonces se quería que le pagaran la patente. Había un chiste de los morancos que nos criticaba, no sé si usted lo escuchara, que llegó a una tienda y le dijo, ¿tiene usted coronavirus? Y le dijo, no, pero mañana se lo trae. O sea, que hasta eso fue... Bueno, la parte positiva es que mucha gente se lo toma con humor y creo que es como hay que tomárselo. Pero que también antes hablábamos fuera del micrófono de los bulos que circulan y de la cantidad de especialistas en epidemias y microbiólogos aficionados de esos que hablan mucho fuera al fútbol. Yo es que tenía ganas de llamar a Dani Parejo, el jugador del Valencia, o a Juan José Cortés, el señor este que dice que todo viene por no sé qué historia, o Cayetano Rivera, también que da opciones, o sea, debemos actuar a la gente que... El especialista creo que... Simón es de apellido, no sé si Fernando... Y ahora los médicos que oigo hablar, pues dicen que mientras él está al frente, les ofrece tranquilidad porque... Porque... Porque lo escuchaba hoy en una declaración y decía que bien en dos meses lo podemos quitar, mal en cuatro meses. Porque por lo visto que no se sabe, aunque también escuché que llevan como 30 años mirando esto y esto les va a servir para agilizar un poco. También se ha detectado que parece que es un medicamento para el SIDA también alivia. También me sorprendió el otro día que desde Colombia, creo, ya enfrentaban ya la solución para el coronavirus, cuando no tienen ni un caso. O sea, es curioso, ¿no? O sea, que hasta en eso hay... Y también, ojito, aprovechar, sobre todo a las personas mayores de las personas mayores, ¿no? Como siempre en la vigardía. Yo lo que pido es... Primero hacer caso a lo que digan. Y ahora me estaba enterando aquí porque tenemos en la mesa un profesional de medicina y es verdad que le quitan uno un montón de cosas porque... Si tú te vas a dejar tragar todo lo que oyes, pues vale más que te... Vamos, que cierre la puerta y tire la llave, ¿no? Y creo que no, creo que no. Por ahí circulaba el otro día cuando la gripe de la paca... Sí, cuando la enfermedad de la paca es loca. Cuando el tema de la gripe había... Cuando el tema del ébola... El cielo se iba a juntar con la tierra... Y mira, y estamos aquí. Y como decía, el coronavirus en curso. O sea, no sabemos lo que va a pasar. Don Fernando. Bueno, pues la preocupación sobre todo para las personas que somos legas en la materia, ¿no? Y entonces, claro, hay mucho tema de ignorancia, de información falsa, de las fake news, esta. Pero lo que está claro es cuando uno empieza a ver las noticias yendo a gente seria, ¿no? Como Fernando Simón, que es el director general de emergencias, en fin. Pero lo que está claro es que hay preocupación honda porque están mandando, en estos momentos, Italia ahora va a cerrar todas las fronteras, el norte. O sea, el norte, pero sin ninguna actividad excepto los elementos económicos estratégicos, ¿no? Hospitales, etc. Va a cerrar todo. Entonces, cuando ya tú ves todo este tipo de circunstancias, ves lo que está pasando ahora en Madrid, lo que está pasando en Álava, ¿no? En fin, en muchas zonas... De la península, pues entonces ya la preocupación es máxima, ¿no? Te están diciendo, oye, no salga, no vayas a manifestaciones, no vayas a sitios donde esté realmente, haya mucho exceso de público, lávate con frecuencia en las manos, los temas estohigiénicos. Y cuando están diciendo, y aquí lo puede decir Domingo Madera como médico, que es experto, que dice que el pico todavía va, en estas dos semanas va a ser clave, ¿no? O sea, que va a haber una serie de contaminación importante, pues bueno, la preocupación es terrorífica. Y cuando te dicen también que se puede contaminar la población en el 70%, y pues claro, eso es un tema que nos están engañando a alguien, pero yo eso lo he oído, lo he oído a políticos, a la canciller alemana. Y entonces, claro, estamos hablando de un tema muy peligroso. Primero por el miedo, ¿no? Porque efectivamente la gente tiene miedo, tiene temor, y entonces es ahí donde tiene esa preocupación. Pero la segunda, hoy se reunió el Fondo Monetario Internacional para estudiar el caso español, y bueno, y las recomendaciones que le dan a España es, bueno, y también a la Unión Europea, el Banco Europeo también está por medio, es dotaciones presupuestarias a todos los niveles para que la sanidad pública española pueda salir adelante con estas situaciones, ¿no? Dinero público para el Consejo del Fondo Monetario Internacional, que curioso, para las pequeñas y medias empresas, es decir, que el Estado pueda, de alguna manera, subvenir las necesidades que puedan tener estas pequeñas, medias y medianas empresas. De hecho, mañana va a haber una reunión del Consejo de Ministros donde se van a adoptar estas medidas. O sea, que por ahí yo creo que eso es positivo, que el Estado de bienestar social, ¿no? El Estado Social, Democrático y Derecho actúe. Pero también nosotros, los deberes, es decir, nosotros tenemos ahora unos deberes con respecto a la sociedad y con respecto al Estado importantes, no solo los derechos, sino los deberes. Debemos aceptar, las directrices que nos marcan las autoridades, en cuanto a si tenemos cualquier síntoma, no estar contagiando porque no sabemos si lo tienes, porque es un tema que no se detecta en principio, parece. Entonces, esos deberes también son claves, ¿no? Y una última reflexión, que es gravísima, es que el crecimiento español que estaba previsto en un 1,6%, ya con este tipo de actuaciones, o sea, va a haber una reaventización económica tan brutal que como nos situemos por debajo del, es decir, perdemos 6 décimas, nos situemos por debajo del 1%, la destrucción de puestos de trabajo va a ser inmediata, ¿no? Porque el retrañamiento es total, ¿no? El sector económico, el sector servicio, todos los sectores están afectados. Entonces, claro, yo estoy realmente, pues, con una bajona, bajona a todos los niveles. Primero, por el miedo que pueda ser contagiado con el virus, lo que eso implica, ¿no? Pero segundo, por el tema de la situación económica, o sea, ¿qué va a pasar a la gente que se enferma? Porque todo esto, hasta que lleguen las ayudas, va a tener un cierto tiempo. Y después hay un dato lógico, que si esto dura más de cuatro meses, como estaba hablando en el tema malo, y aquí se aplica la ley de Murphy, cuando algo va a salir mal, sale mal, ¿eh? Siempre la tostada se cae por el lado de la mantequilla, ¿no? O sea, pues, lo mismo pasa con este, o sea, esto va a peor, lo hemos visto, ¿no? Como ha ido a peor, no, no va a pasar nada, y mira, y ahí lo tienes, ese desarrollo, ¿no? Entonces, claro, ante esta situación de inseguridad, que esto me imagino que lo que tengo yo, lo tienen todos los ciudadanos, pues, realmente, uno tiene miedo, sobre todo el autónomo, y dice, ya, yo me enfermo, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Y después, sí, me quedo en mi casa, pero vivo solo, ¿eh? Y si no me vienen a ver y a darme de comer, o sea, es que realmente es un tema... No, 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 pero oye, espero que hay gente que está así, y es un tema realmente delicado, ¿no? Bueno, yo voy a intentar... Tranquilidad a mí. Eso, yo voy a intentar tranquilizar a Fernando y a todos los que están pensando como a él, probablemente con una información distorsionada. No es la realidad. Empezamos a tener datos ya de cómo puede ir evolucionando, viendo la experiencia de lo que ha pasado en China, etcétera, etcétera. Lo primero, la crisis está con repercusiones en las personas y con repercusiones económicas, y lo que dice desde la parte económica, hay que resolverla. Y ahí es donde tiene que actuar el gobierno y es donde tiene que tomar medidas y a lo mejor tendrá que volver a tomar otras medidas dentro de otra semana y después dentro de otra semana. Es decir, el miedo a lo desconocido es lo que nos está llevando al desastre. Por otro lado, la información, yo creo que ya es hora, después del tiempo que llevamos con el coordinador de emergencias hablando dos, tres veces al día y tal, más los periodistas que oyen y que copian en plan cacatúa sin saber lo que están diciendo, etcétera, etcétera, es lo que alarma a la sociedad. Es decir, yo hoy he estado con mi mujer, está con gripe, ha estado con fiebre y yo he estado en casa. Pero es que te pones a ver la tele y cada media hora te empiezan a dar un muerto más, dos muertos más. Señores, es que se va a morir más gente. Es que con una gripe normal se mueren muchos miles de personas en España y no nos hemos alarmado. Y en las próximas semanas va a morir más gente, se va a infestar más gente, vamos a tener más repercusiones sobre este tema. Pero yo creo que los datos que se están manejando son los que nos tienen que llevar a la tranquilidad. 80% de los pacientes que cogen el virus curan solos, porque como es nuevo no hay tratamiento. Estamos hablando 80%, que es un porcentaje muy alto que curan solos. Un 15% que curan con cuidados médicos. Y un 5% que necesita algún ingreso importante en los hospitales. Y para eso ya el sistema sanitario está preparado. Entonces, yo creo que con esto no tenemos que tener tanto miedo. ¿Muerto? ¿Muerto? Hay pocos en comparación con una gripe normal. 6.300 hablaban en el penaje de gripe normal. Claro, pero en el tiempo que llevamos no es nada. Sí, no, pero sí, sí. Entonces, yo lo que no quiero es copiar ni basarme mucho en la gripe normal, sino un poquito, porque todavía no sabemos cuál es la evolución en las próximas semanas. Pero sí hay que tranquilizar. Primero, tenemos tres conceptos que además hoy en la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una palabrota nueva que alarma más a la población, que es la pandemia. La pandemia no es nada. La pandemia es la misma enfermedad con más afectados en todo el mundo. Pero no es que la enfermedad haya cambiado, sino que se ha extendido a más gente. Lo más importante son las medidas de recomendación desde el principio. Lavado de manos, lavado de manos de 30 segundos como mínimo, con un jabón normal. No nos volvamos locos con líquidos antisépticos. ¿Qué escuchan los telespectadores que nos están escuchando? Bueno, yo se lo digo porque yo me fío más de un neumólogo, que es un clínico, que de los epidemiólogos. Los epidemiólogos son los que hacen los números y los miran y los ponen y a veces coincidimos y otras veces no. Porque yo, por ejemplo, con los epidemiólogos, con el tema de la terapia hormonal sustitutiva, pues no estoy de acuerdo. El boom mundial que causó el destrozo de la terapia hormonal fue por consecuencia del lanzamiento de los informes de los epidemiólogos sin contar con los clínicos. Eso tiene que ser siempre un trabajo conjunto. Y yo oigo a los neumólogos y sé que han dicho que jabón normal, manos bien limpias, desayuno, almuerzo y cena como mínimo. Con eso vamos previniendo el poder coger la enfermedad. La distancia con las personas. No sabemos quién está infectado. Nosotros a lo mejor alguno está aquí infectado, pero estamos incubando. ¿Metro, metro y medio? Sí, con medio metro tiene. ¿Porque hablaban de hoy? A la distancia. No, entonces tienes que irte arriba a la palma y al telescopio de la palma. Quiero que me entiendas lo que estoy diciendo. Que sí, que sí, pero que te exagero el tema. Es decir, medio metro, es decir, una gota de esgruje no se va a ir disparada de aquí ni a dónde estás tú ni a dónde estás tú. Entonces, es guardar la distancia. Porque si hay sospecha, la mascarilla es otro tema que se ha lanzado al mundo, que nos hemos quedado sin mascarilla, que los pacientes que la necesitan, porque los pacientes de EPOC y de otras enfermedades pulmonares necesitan, sobre todo con la calima y todas estas cosas, y con el tabaco y tal, se han acabado las mascarillas. Y ahora se está comprando papel higiénico para hacer mascarillas. Entonces, estamos locos. La mascarilla la necesita el enfermo. Y la necesita el personal sanitario que está con enfermos o posibles enfermos. Tú y yo aquí ahora mismo no necesitamos mascarilla. Ni saliendo a la calle ni nada. El problema está los alérgicos al polvo, la gente que se contagia por alergias y por todas estas cosas, que sí se tienen que proteger. Pero nosotros no. Nosotros simplemente hay que tener esta consideración. Y después están las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias son las que tienen que incidir principalmente en evitar las aglomeraciones, porque las aglomeraciones son las mayores posibilidades de contagio. Por eso yo, se habla del carnaval de Maspaloma, que esta tarde lo han suspendido. Mi opinión es que había que haberlo suspendido hace más tiempo, sobre todo porque tiene repercusiones económicas. Es decir, los restaurantes, los bares se han más aprovisionado de alimentos y de bebidas para vender, y ahora, a cuatro días antes, se los suspende. ¿Qué hace esa gente con esa mercancía? ¿Y por qué no suspendemos el carnaval de Moya o el de otros pueblos? Solo el de Maspaloma. No, el de TEN se queda suspendido. Bueno, pero es que van a remolque. No hay una directriz que diga, señores... El gobierno de Canarias dijo que sacó un comunicado, mil, las aglomeraciones de más de mil personas. Pero eso, para mí, eso es una tontería. Porque tan riesgo tiene mil como quinientos. Cincuenta o cien. Es que no puede ser. Es una tontería. Es que estamos metiéndole las matemáticas y los números a un problema que desconocemos. Estamos enreando más. Tiene que contarla para saber si lo puede. Lo que hay que decirle a la gente es que no se meta en aglomeraciones, que no hayan follones, que tengamos un compás de espera de hasta un mes, si quieres, cuatro semanas, a ver la evolución de este proceso. Pero va a aumentar. O sea, que no nos vengan diciendo a cada momento que hay dos más, que hay siete más, que si en la Gomera, que si aquí, que si allá. Van a haber más. No, ya lo han dicho, el Fernando Simón lo dijo. Y nosotros tenemos la ventaja de que estamos teniendo una temperatura casi veraniega. Que eso evita la proliferación del virus. Si hubiera frío, pues a lo mejor estaríamos más contagiados. ¿El virus es el hemigo del calor? El calor es el hemigo del virus. Bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso que no... Entiendes, entonces, yo quiero quitarle el virus al tema. Creo que tenemos que relajarnos y tranquilizarnos. Tenemos que tomar unas medidas y esas precauciones que hemos comentado, sin exagerar, sin mascarilla, sin líquidos, tal, sino jaboncito normal y corriente. Las manos tres veces al día, seis. Y evitar las aglomeraciones, estar a distancia y precauciones. Y después no estamos acentos de que nos venga y que cojamos el virus. Me tranquiliza que el 80%, que es un porcentaje muy elevado, lo pasa sin problema. Y ese 20% restante, casi, casi, podemos decir que afecta más a personas mayores de 70. ¿Pero que tenga patologías? Bueno, vamos a decir que afecta más a mayores de 70 años. Lo más probable es que sea gente que tenga una patología sobreañadida. Entonces, ¿dónde está el miedo? Esa provisión, esos supermercados que estamos vaciando a lo loco. Yo creo que, y después, desde luego, cortaba la información de los medios de comunicación. Aquí, a lo mejor, una vez al día, desde el ministerio se da una información y que todo el mundo la copie. Pero no está todo el día, es que ves la tele y estás todo el día, todas las emisoras, pero todas las emisoras hablando del mismo tema. Y en una sola, y fue la Canaria en la que vi a un neumólogo hablando de lo que estamos hablando ahora mismo. Entonces, tranquilidad, precaución, esperar la evolución y saber que van a haber más contagios en los próximos años. A mí, Domingo, me gustaría hacerte, viendo que estoy de acuerdo contigo y lo comparto, y me muevo en ese vínculo por el tema de voluntariado, y si hablamos de ese tema, estoy de acuerdo contigo 100%. A mí es lo único que me gusta la pregunta que yo te voy a hacer. ¿Te gustan las medidas que está tomando el gobierno a la hora de un pequeño empresario, que hoy estoy hablando con varios empresarios de la zona de empresarios, que ahora el mayor afectado puede ser un pequeño empresario, que tenga un trabajador en una tienda, X tienda, mañana uno de esos empleados tenga el virus, y que mañana esa tienda tenga que venga sanidad, se la cierre dos meses? ¿Tú crees que es una medida que tiene que tomar un empresario que se va a cerrar esa tienda dos meses o tres meses y a parar el personal donde es el sector económico el que más lo va a afectar? Porque yo del gobierno me fío nada, porque al menos cuando es igual que el fuego, vamos a repartir el dinero, vamos a ayudar a la gente que se le pega el fuego, pero después, si te viste no me acuerdo. ¿Tú crees que son las medidas aceptadas? Vamos a ver, yo quiero darle un margen de confianza al gobierno. El ministro de Sanidad me da mucha confianza, a pesar de que al principio pensaba que no tenía ni idea, pero creo que por lo menos tiene buenos asesores y transmite bien las cosas. Tenemos un problema, este país tiene 17 comunidades autónomas, tiene 17 sistemas sanitarios, donde la gestión sanitaria y la salud pública está transferida, donde lo que diga el ministerio son recomendaciones que cada uno después hace de su capa un sallo, hay unos que quieren, otros que no quieren, vienen las guerras políticas, este sí, este no, cosa que me parece un disparate. Entonces, a lo mejor el gobierno tiene que empezar a darse cuenta de qué es lo que hay con estas transferencias, porque después tenemos las transferencias de los colegios, que también la enseñanza está transferida, y también cada comunidad autónoma puede hacer lo que le dé la gana, sigue las recomendaciones o no. En un caso de una epidemia de este tipo, la ley tenía que ser, o el gobierno tiene que ser exigente y dictar unas normas de obligado cumplimiento. No se puede dejar, desde mi punto de vista como sanitario, al libre albedrío de un consejero que es o no es sanitario, que su gente le asesora, que aquí no toca, que aquí sí toca. Estamos en una pandemia. Una pandemia es una gran extensión de una enfermedad, en este caso vírica, y todo el mundo tendría que cumplir las normas del ministerio, porque ahora vamos a ver qué pasa con los colegios. En Madrid ya se cierran, aquí a lo mejor se cierran la semana que viene, estamos perdiendo ya el tiempo, pues evitémoslo ya, hay que evitarlo, evitémoslo ya. Yo creo que ahí se han equivocado. Y después vienen las comidas de los colegios, los catering y todas estas cosas. Es decir, son una serie de repercusiones que a lo mejor, bueno, conforme va pasando el tiempo hay que profundizar. Y yo le doy mi voto de confianza en este tema al gobierno, porque es el máximo responsable de que se hagan las cosas bien. Vale, pero estando de acuerdo contigo, ¿tú crees que no es una medida excesiva? Si tú tienes una persona trabajando, como te vuelvo a repetir la pregunta, porque es una pregunta que llega al pequeño mediano, que es el que está un poco acojonado, vamos a decir la palabra, ¿por qué? Porque es el que al final tiene que pagar los impuestos, porque de atrasar los impuestos y en este trimestre de quitarlo, eso no han dicho nada. Pero son los primeros que han dicho, que si usted tiene un trabajo, eso me han hablado hoy empresario, yo he hablado con ellos, pequeño y mediano empresario. ¿Dónde tú hoy tienes un trabajo en una tienda? Que si está afectado con el coronavirus, sea para su casa o a un hospital, donde sea, pero la tienda tiene que seguir trabajando, lo que no puede decir que como estuvo trabajando en esa tienda, tú cierras esa tienda, vaya, esa tienda esté dos meses cerrada y donde el personal tenga que pagar. Yo todavía eso de que se cierra la tienda no lo he visto. Eso lo hemos hablado hoy en una tienda empresario y dice que esta es la norma que ha sacado el gobierno. Yo estoy de acuerdo contigo que el gobierno es el más que sabe este tema, yo creo que te voy a ir al gobierno en todo sentido, pero en este sentido, claro, es que el problema económico... Me da la impresión de que eso sigue siendo otro bulo más. Ahora mismo los empresarios de autónomos, los representantes de los autónomos, mañana va a haber una reunión con el ministerio, con el presidente del gobierno, con los sindicatos, con las patronales empresariales y tendrán que ver todas estas cosas. Y el gobierno, yo he visto que está dispuesto a habilitar créditos, ayudas, pero tiene que estudiarlo, no es decir, ahora saco esto para mañana, no, estudienlo y las consecuencias. Donde sí cierran tiendas, eso es en Italia. Lo acabamos de ver, lo acabamos de decir. Sí, sí, en efecto, supermercado y farmacia. Pero es que en Italia se ha deportado y no tenemos más que recordar las cuatro italianas que vinieron de Milano a ver al hijo que estaba enterando. Pero cierran las tiendas para evitar el contagio. No porque tenga un enfermo trabajando en las tiendas, son dos cosas distintas. Claro, claro. O sea, el cierre es el cierre. Igual que tendrán que cerrar el metro porque es otro foco de contagio. No es que te venga y te diga, ¿sie va a estar en la tienda? No, no, no. El cierre es para evitar el contagio. Es que antes de entrar aquí leía que en Igualada, Barcelona. Acaba de aparecer también. Son 20 casos. Claro. Yo recuerdo que en Valencia cuando lo jugó en Italia, en Valencia contra la Atalanta, creo que era. El comentarista que participa en los jugones, trajo el coronel. Sí. Y los que estaban con él, y luego se lo contagió a los demás. Claro. Y él salía tranquilo, y dice, no tengo nada, y lo da. Pero dime tú a mí, Ortega Esmiel de Vos, que estuvo en un congreso el otro día, que lo tiene. ¿Pero tiene de Milano? Pastor, Pastor, la expresidenta del congreso, lo tiene. Y estuvo dando besos y saludando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. No lo sabemos. Hasta que no dé la sintomatología, hasta que no pasa el periodo de incubación y aparece la sintomatología. Yo el problema económico no río. Tú no te vas a buscar. Sí, pero el caso de Ortega Esmiel es que estuvo en Milano. Sí. No, no, no. Pero. Lo dicen ellos propios, lo dicen ellos mismos. Pero el error fue que fue al congreso, a ese que hicieron, y empezó a saludar a todo el mundo y tosiendo. Viniendo de una zona crítica como es Lombardía, sobre toda la parte norte. Pero es que al final tú no te paras a pensar en muchas cosas. No, yo no le estoy diciendo la culpa. No, no. Yo creo que... Yo creo que... Que lo que decía antes... No, que lo que decía tenía razón. O sea, que tenemos que ser conscientes de procurar, y si tú vienes el consenso del riesgo, de contactar. Porque a mí no me lo va a pegar usted a mí. Se lo ha pegado suyo. Claro. No, es que más habla. No, es que va por la calle haciendo eso. Y luego también le puse por ahí el gusto de la gente y la falta de respeto haciendo memes. Bueno, algunas son graciosas. Cuando no, pero cuando afecta a la persona es el público directo, pues no le veo yo sentido alguno ese, ¿no? Y yo creo que, como bien dice, decía Fernando Simón que el gran peligro no es la epidemia del coronavirus, sino la epidemia de la alarma, del desconocimiento y del aprovechamiento de gente que no sabe cómo funciona esto, ¿no? Yo, hombre, hablaba de... Hablaban de un ascensor, no se puede entrar. Si se puede entrar un ascensor, pero si va a ir una de gente, no. O sea, espera usted que esto se alivie. Entonces yo solo, vamos, compartimos. Y vuelvo de las manos. Bueno, el Juan José Cortés, ese famoso, decía fuerte porquería lavarse las manos. Si hubiera lavado de rato, coño, ¿será que no lo lavas nunca? Y te lavar la obligar a lavar. Porque en casa, todo lo que estamos aquí, y yo por mi profesión, pues era obligatorio, pues voy a decir algo. Yo me acuerdo que decía a los niños que me enseñaron las sueñas de las manos. La I.N. Y si alguno venía, yo no era ni para ser humillado, no, en absoluto. Lo hacía así, lo veía, lo mandaba al baño y si tenía que entrar y ayudar, lo ayudaba. Pues una cuestión de higiene, sí, no había nada. Entonces, todo eso lo hubo, digamos, vamos, antes te hablaba del jabón suasta, no sé si es correcto. El inglés, yo tuve una eczema y no había pomada que me la quitar, hasta que un dermatólogo me dijo, lávate con agua, con jabón normal de ese dentro y si puede ir a la playa, no tomar el sol, sino bañarte en el agua. Oye, en un mes me desapareció la ciudad. Claro, el jabón lagarto. El jabón lagarto. El jabón lagarto. Sí, ese es el suato. El suato era el inglés, ese que venía. Que ibas y te lo cortaban la tienda. Sí, señor. Para ver, lo antiguo vuelve a todo. La necesidad rica. Todo vuelve atrás. A ver, aquí no nos vamos equivocados. Tenemos la talega del paya. Y las botellas de cristal y nos hemos venido al plástico y ahora volvemos otra vez a las botellas de cristal. ¿Por qué? Porque nuestros mayores no estaban equivocados. Nos equivocamos nosotros. De todas maneras, retomando el tema y gracias a Domingo. Está tranquilizado. Está más tranquilo. Bueno, no, 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 no creo. No, pero bien, pero prefiero porque él es médico y él es un experto y nosotros, al menos yo soy un auténtico profano. Y dentro de la ignorancia, pues bueno, pues uno hace sus análisis y también ve, bueno, las informaciones, etc. Hoy, cuando sale la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y ves a ese hombre con toda la parafernalia, decir que estamos ante una pandemia global y sobre todo por inacción. Se me queda la frase contra inacción, que eso quiere decir que las autoridades no han tomado, no se han adelantado las circunstancias y han ido a remorque. Y entonces yo empiezo a analizar qué fue lo que hizo China. Oye, pues 15 millones de personas, o fueron más, 15 o más, en la ciudad esa, en Gumb, sobre la marcha. Hacen ahí esos hospitales que nosotros pensábamos, estos tíos que están haciendo, parece que está, o sea, una cosa anormal. Pero fíjate cómo fue, cómo atajaron ellos ese tema. Vietnam, sobre la marcha, cuando vio que él estaba saliendo de Corea y toda esta zona, cierra las fronteras. Corea, Corea. Cuando empezó este virus en Italia, que fue en febrero, fue sobre el 15-20 de febrero, me acuerdo que vinieron chicos españoles de Erasmo, y me acuerdo a ver un chico en la 3, en la antena 3, que dice, yo, perdona que no te bese a la locutora, yo vengo, no me han hecho ningún control de ningún tipo, como Fernando Simón dice, pero que si vienes asintomático, ¿para qué te vamos a hacer si no vas a dar? Pero bueno, pero el chico ya soltó el mensaje que a mí me preocupó muchísimo, ¿no? Dice, no nos han hecho ningún tema, y yo no voy a ver ahora a mi abuela, por si yo le puedo pegar, claro, cuando yo... Sí, sí, pero esto estás hablando, un 20 y tanto de febrero, que los chicos estos vinieron aquí, y ahí me entró el pánico, digo, pero ¿cómo es posible esto? O sea, esto es algo más, ¿no? Yo desde el punto de vista profano no tengo ni idea, pero yo veo que el contagio es terrorífico, las muertes, hay determinadas zonas que sí hay muertes en muchos países, en Alemania, sin embargo, no, no, hay menos muertes, o sea, tú lo sabrás como técnico, no sé qué es lo que pasa ahí, sino que los que son más fuertes, están en mejor forma física, pero el tema es que te estás metiendo una ruleta rusa que nadie quiere, que nadie quiere, porque lo que es horrible es que, por ejemplo, si alguno de nosotros está contaminado, y que puedas contaminar a los demás, esto es un tema realmente peligrosísimo, y cuando las bolsas están cayendo, cuando estás viendo que es el cierre de Italia, que ya lo han dicho, total, lo hemos visto ahí, nosotros tenemos que tomar recortes de eso, porque para no ir a remolque, que ya estamos casi en una semana de retraso, y que ahora viene la subida de pico, se plantea el cierre, por cierto, y hay un conflicto de competencias entre la Comunidad Autónoma de Madrid y el gobierno, si se toca el metro, porque entonces ya paralizas a la ciudad, pero ya Italia lo hace, en el norte de Italia, o sea, que va a haber una paralización de la economía total y absoluta, y estos son hechos, entonces, hay uno, primero, desde el punto de vista normal, la gente tiene miedo, porque al menos yo, o sea, miedo a que te contagies, porque con todo lo que implica, la cuarentena, y has visto Italia, ¿te acuerdas cuando dijeron que iban a cerrar? Toda la gente corriendo y saliendo, y eso es propagación, ¿no? Nosotros somos zona turística, aunque tú dices que el calor, efectivamente, bueno, pero bueno, tenemos toda esta historia y la gente está realmente mal, pero la repercusión también económica, ¿qué va a pasar con toda esta gente que se enferma? ¿Qué va a pasar? Bueno, efectivamente, ahí tenemos las ayudas que va a dar el gobierno y mañana, categóricamente, la va a sacar, ¿no? Pero el crecimiento económico, ¿sabes? La salida de la crisis, dice que no volvemos al 2008, otra vez, ¿sabes? A la recesión aquella del 2008, todo este tipo de situaciones, a mí me está produciendo angustia, ¿eh? ¿Oíste? Una angustia, primero porque te contagia, seguro, porque ves el porvenir, ¿oíste? Difuminado, y difuminado, entonces, por mucho que sabes que me alegro, porque tú eres un experto, pero los que somos profanos y tal, tenemos estas dudas, estas grandes dudas, y sobre todo la manipulación que nos están haciendo, ¿no? Y las noticias falsas, y toda esta historia... Yo sigo incidiendo en que hay que tomar medidas, y sobre todo tenemos la experiencia ya de China, en la experiencia de lo que está pasando en Italia, ¿a qué vamos a esperar? ¿a que todavía aquí sea mayor para empezar a cerrar? Lo que pasa es que lo de China no se puede aplicar aquí, ni en Italia. Lo de China nos sirve como experiencia desde el punto de vista clínico, ya estamos viendo que empiezan a disminuir los casos nuevos, que es muy importante, estamos hablando de dos meses, estamos hablando de tres hospitales que se montaron de emergencia, que uno ya se está desmontando, con lo cual las previsiones son que esto ya está pasando. Pero pasa con lo que dices, ¿no? Sí, claro, yo no me retracto de nada de lo que he dicho. No, 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 ¿qué pasa eso? Claro, entonces, aquí todavía no hemos llegado al pico, como dice Fernando, pero llegaremos como se llega en todos lados, tardaremos más o menos. En Canarias, por suerte, todavía no somos ninguno de los focos más importantes de este país, con lo cual, por ahí me tranquiliza. ¿Qué nos toca? Pues ya sabemos, 80% que no van a tener ningún problema. El hotel ya deje, ya está vacío. Claro, claro. Y está entrando gente nueva. Eso me refiero. Es decir, es que estamos en una evolución normal de un proceso infeccioso y el único problema es lo desconocido. Y las repercusiones económicas son las importantes, pero para eso tenemos gobiernos, tenemos economistas, tenemos gente y ahí es donde el problema que hay principalmente yo creo que es el miedo a la parte económica a tomar medidas de precaución. Es decir, ¿por qué no se ha suspendido el carnaval de San Bartolomé hace una semana o 15 días? Porque es una repercusión económica muy importante para esa población. ¿Entiendes? Y en otros pueblos lo mismo, y en otras fiestas lo mismo, y en otras organizaciones. La misma manifestación es del día 8, eso había que haberlo suspendido. Pero eso no lo puede suspender. Que no lo puede suspender porque... Porque la prepara el partido civilista. ¿Y la libertad de sucesión? No, 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 por favor, por favor, por favor. No, mira, me escúchame, me escúchame. ¿Tiene cuántos se contagiaron de la humanidad? No, yo sé que la mitra de la conguate. La mitra de la conguate. No, 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 no. No lo sabemos, lo veremos ahora. Pero vamos a ver, y más Madrid, ¿no lo sabemos? ¿Dónde se celebró esa manifestación? En todas las páginas. Escucha, hombre, escucha, en todas las páginas. ¿Cuántos se ponen? Pero da igual, pero da igual. Pero si da igual, mira. Pero da igual, en la que se celebra en toda España. Rafael, Rafael, son aglomeraciones. Son gente que se besa, que se saluda, que no estaban muy concienciados en todas estas cosas que estamos hablando. Y esos son focos de contagio. El contagio lo veremos dentro de dos o tres semanas. Pero el disparate... Para mí es un disparate. Para mí o no. Pero yo quiero entrar aquí, quiero entrar porque es un tema curioso, ¿no? Porque cuando uno vio lo que hizo China, que es un país comunista, y no hay libertades. Eso, eso, eso. Y entonces, ahora cuando Italia ha hecho esto, tú dices, bueno, un sistema democrático puede atentar contra derechos y libertades fundamentales, como el derecho de manifestación, el derecho de reunión. Estamos en una situación excepcional. No, 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 se lo voy a explicar a él. Sí puedes, porque cuando entra un conflicto, la sanidad pública, ¿sabes? El orden público. Es excepcional. Es excepcional. Pues entonces sí puedes frenar esos derechos y libertades en ese momento. Y no frenaron por el mío que tiene nada. Es decir, oye, prohíbo la manifestación. No, no, oíste, porque eso es lo que se tenía. Sí, sabe de lo que tiene. Pero bueno, yo no estoy hablando, digo, en general, ¿no? Es decir, de los carnavales. Si tú se lo dices a la gente, ¿no entiendes? Porque hay un equilibrio, tiene que haber un equilibrio entre los derechos y libertades fundamentales y la proyección pública, es decir, de la sanidad pública en el interés general. Si tú se lo adviertes a la gente del punto de vista sanitario, la gente se retrae. Si tú le dices, oiga, cuidado con esto. Cuidado, sí. Se prohíbe por esto, por esto y por esto. No porque es un capricho de ahora, de X, de prohibirlo. Pero ¿sabes lo grave? Lo que me preocupa a mí es que tú estás bien, es que tú estás bien y lo estás contaminando. Claro, eso es terrorífico. Si vamos a tomar esas medidas ahora, que si salimos a la calle, que si tenemos el derecho a la manifestación, que si tenemos el derecho a la manifestación, que si tenemos el derecho a la manifestación. Pero que China nos ha dado una lección. Y sobre todo desde el punto de vista, porque yo pensaba, estos son vagos, una dictadura. No, no, no. ¿Tenemos que...? ¿Cómo la policía obligaba a la gente a tener mascarillas, que no son necesarias? Con una red como el que pesca salmón y la gente está en el lugar para atrás. Pero ahora, ahora vemos, ahora la experiencia de China nos sirve a nosotros. Yo creo que a lo mejor lo hicieron exageradamente, pero han atajado el tema y la prueba está en que está disminuyendo los casos nuevos diarios. ¿Y a dónde salió ese virus? ¿De allí? ¿De allí, de un restaurante? ¿Sabe lo que dicen en Estados Unidos? ¿O de unos años? La gente de Donald Trump... No, escúchame, escúchame. Sí. Pero la ley en el presidente, lo que está diciendo es que el ejército chino está haciendo unas pruebas con el virus y se está rearmando a escondidas y está preparando para cuando... Que es una butada, o sea, una mentira, pero se lo creen, sobre todo los patrioteros, que no los patriotas. Sí, pero eso es la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración. Claro que yo... Que te van a disparar el pico. Que, por cierto, que cuela ese. Yo, como médico, soy científico y me baso en datos científicos. Yo, las elucubraciones... Bien, nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo, por supuesto, este tiempo de debate, este tiempo más que política y hoy con este tema, con el coronavirus o el... O el COVID-19 o algo así. Nos vamos a publicidad.